La ministra del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria y Asociativa, MEFCA, Justa Pérez, hizo un recorrido por el Centro de Innovación de Huracán Las Minas, donde destacó la articulación que hace esta Universidad Comunitaria Intercultural con las instituciones en el Triángulo Minero. Muy contenta de estar compartiendo aquí con el equipo de la Universidad de Huracán. Nosotros ya tenemos articulación, tenemos un convenio de colaboración y compartimos también el hecho de participar en la Comisión de Economía Creativa, de la cual somos parte y agentes, bueno, como actores destacados. Entonces, desde el Ministerio de Economía Familiar tenemos el mandato de promover todo tipo de emprendimiento, desde la idea, desde la concepción de la idea, hasta la incubación, la aceleración y en la búsqueda de mercados. Entonces, en ese sentido pasamos por una serie de acompañamientos, de trámites. Tenemos las oficinas de atención a los emprendedores, la ruta emprendedora que compartimos en todo este mandato de trabajo. Así que nos sentimos muy contentos, contentas de compartir en el Triángulo Minero. Durante el encuentro que sostuvo la ministra del MEFCA con los emprendedores del Triángulo Minero, estuvo acompañada por el coordinador del Centro de Innovación de Huracán Las Minas, Joel Montenegro, y llamó a los emprendedores a usar este centro de innovación. En Huracán, José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.